La parte final de este Nos Falta Un Jugador, con el que cerramos este ciclo 2015. Lucho, lo dije cuando comenzaba el programa, a mi izquierda, el del tetradecagonal, pero no solo es eso. Lucho es una máquina de estar informado, de la misma manera que el gato, el que está a mi derecha y arranca sobre los panelistas de este costado. El gato es esa cosa especial, porque va a los pueblos, porque ve los partidos, todos hacen esto. Pero en el gato hay toda una cosa muy de caerle a los árbitros, de no pensar que todo es tan naif. Tiene ese sabor periodístico en donde la runfla no se lo come, en donde la fascinación no lo fascina. El gato arranca del no. Lucho es parecido, pero Lucho tiende a ser más centrador de otra manera. Por ejemplo, Batata es de una crueldad periodística tremenda, pero es divertido Batata. Entonces puede decir la cosa más tremenda y explotamos todos de la risa. Lo tengo contenido, me dijeron, mirá que manejar a Batata es como sacudir nitroglicerina. Batata es el de la mejor zona, el que saca pecho. Es el de las remeras rockeras. Como cantaba Superuba, una vieja banda de pan rock de los noventa. Fede Simón es distinto. Fede es otro gracioso, otro muy divertido. Otro personaje de esos que también hay que saber cómo manejar. ¿Por qué? Porque honra esta cosa periodística, pero también no pierde la ironía. Y cuando va a la ironía, uff, es como guillotinesco. Bueno, es el que siguió y pidió y luchó por defensores de Villa Ramallo, entre muchos otros. Pero que estuvo ahí, de vivir lasaña con talleres de Córdoba. Al lado de Fede Simón está Fer Pujol. Fer Pujol es la sobriedad. Igual quisiera verlo en una fiesta Fer Pujol. Pero no importa, todavía no he estado en fiestas con los chicos. Hemos ido a algún que otro asado, alguna que otra comida. Hemos bebido, no nos hemos excedido. Esa cosa tremenda de volver a las seis de la mañana, decir saluden al hombre malo. O abrazados todos ustedes. Bueno, ustedes saben. Algunos siempre le da algo de debe haber pasado. Y si no, que les pase. La vida es una sola. Pero Pujol era el que siempre venía y volvía al programa, al tono. De estamos hablando de tal. No nos olvidemos que en ese pueblo juega tal. Cuidado porque ese central vino de tal lado y pasó a tal otro. Pujol siempre nos puso en tono. Y después me quedo con el final Nico. El del pase entre líneas. El elegante supuesto volante de la mitad de la cancha. Que tiene el tres en la espalda porque ama a Pepe. Una de las personas más rústicas que deben caminar Portugal. Sin ninguna duda, futbolísticamente hablando. Y aparte de amar a Pepe, es el que habló de Sancinena. Y dijo, ojo con Sancinena. Ojo con Sancinena. Pero aparte de eso, luchó conmigo por la pelota parada. Entonces es parte de ese esquema que a mí me contuvo. Que sin ellos seguramente yo hubiera patinado, hubiera caído y hubiera hecho unos papelones tremendos. En este aire de Nos Falta un Jugador. Pero este aire de Nos Falta un Jugador también tuvo a otro personaje increíble que fue Castrillo. El entrenador recibido. El que pelaba el carnet, el que trajo el pizarrón. El que salió del bar y se volvió al bar. ¿Por qué? Porque no lo encontramos más. En algún bar está. ¿Con Sabina? ¿En algún bar de La Plata? ¿Con alguno de aquellos viejos ricoteros que vieron a Los Redondos cuando arrancaban? Castrillo está con nosotros siempre. Aunque al aire no lo veamos. Castrillo siempre está. Muy bien ejecutado. Muy bien ejecutado. Y otra cuestión. Como decimos que Kisaki haya cometido un error desde una interpretación fallida. Todos los dirigentes, el 80% de los dirigentes del Federal B te dicen que los árbitros tienen precio. ¿Tienen? Que tienen precio. Todos los presidentes que vas y hablas con ellos te dicen que los árbitros tienen precio. Por más que Lucho me diga en los pasillos basta, me tenés harto. Con la zona 4 yo sigo insistiendo. Y sigo insistiendo que tengo la mejor zona lejos porque pasa muchísimo. Pero mucho para hablar de esta zona 4 que la verdad que es hermoso. ¿Todo bien? Perdón, te lo voy a pedir yo en nombre de Episcopo porque vos fuiste arquero en serio. Luego la remera de Gato Cabilla viste que tiene como fuerza. Una mujercita desnuda. Mirá, fuerza, energía. Tengo claro, energía como para arrancar con todo y en este torneo federal A. Sentís como que te llaman. La remera dice ven a mí, una cosa así, perfecto. Y se va corriendo. Bueno, y... Dos de los cuatro que representan a la provincia están en el tetradecabonal. Tres de ellos, no solo que uno está pensando directamente en la pelea del meterse en el Nacional B. Con uno de los cupos que ya otorga el tetradecabonal. Te metes en el tetradecabonal y también en la rivalidad. Te encanta, te encanta nombrarlo. Lo dice tan bien. Tetradecabonal. Suena bárbaro. El tipo lo repite porque lo dice bien. Tito, G, G, G. Así es. Gana, gusta y golea. Gana, gusta y golea. Así es. San Sinena de General Serri. Para mí es uno de los candidatos. Sí, por cómo llega. Porque ha sacado 53 puntos. Porque ha ganado 18 partidos de 22 rusos. 18 de 22. Dos equipos en la zona A ruso que pertenecían a la vieja zona 2. San Sinena de General Serri y Villamitre de Bahía Blanca. Se da un caso muy claro en lo que pasa en el Inqueño. Fue el esquema de Cláudio Ortemil. Agropecuario empató dos o dos con Argentina de 25 de mayo. Los dos goles los hizo Diego Jiménez. Y las dos asistencias se las dio Agustín Rabán. No, que reciente comentaba lo de Agropecuario de Carlos Casares, que es un técnico Adrián Androbert. No, pero que estuvo en gimnasia. Él dispone tres defensores, cuatro volantes, dos más adelantados y un punta. El enganche no va a desaparecer jamás, porque el enganche es el creador del fútbol. Mientras haya fútbol tiene que haber creación. Así que el enganche jamás se va a ir. Antes era volante. Muchachos, trabajemos. ¿Sí? Trabajemos. Es un puesto que hay que honrar el del lateral. ¿Sí? O cuando el presidente era un equipo brasileño, fue de jugar sin laterales, ¿no? Son los máximos campeones del mundo. Quedó claro, para mí el fútbol sin laterales no se puede jugar. Sí, es el final. Espero que en serio lo hayan disfrutado, no solo este programa. Que hayan disfrutado este momento en QM Noticias, de Nos Falta Un Jugador. El año que viene está todo dado para que volvamos a estar en la pantalla. En esta pantalla de 15 millones de noticias, de 15 millones de provincianos. Que en Buenos Aires esperan la próxima etapa de Nos Falta Un Jugador. Gracias. Ojalá pueda estar yo acá. ¿Para qué? Para compartir con toda esta banda esto maravilloso que me pasó estos últimos tres meses y medio. Que es haber sido parte de este programa. Hasta la próxima. Buen año. Felicidades. ¿Qué hago de tonto? Oh, 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 oh. ¿Cómo Papá Noel? ¿O espero y miro a la cámara y digo, el fútbol del ascenso es esperanza y sueño? ¿Cómo la vida? ¿Cómo se levantaría uno sin sueños y sin esperanzas? Chao. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.